Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí. Hecho en San Luis Potosí y con una trayectoria de 18 años en la empresa, no sólo ha demostrado su conocimiento en números y producción, sino un compromiso con el bienestar de los colaboradores para formar equipos capaces de gestionar las demandas de estas operaciones. Soy Mariana Yuntimping, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy en la sección de pilotos te muestro el camino de Manuel Gutiérrez, gerente de la cadena de suministro de DAICO. Yo soy nacido en Zapopo, en Jalisco, pero prácticamente toda mi trayectoria estudiantil la hice en San Luis Potosí. Entonces puedo decir que soy potosino, como las enchiladas potosinas. Y pues bueno, aquí hice mi primaria, secundaria, preparatoria y la universidad, en la Universidad Marista, soy licenciada de negocios internacionales, hice un posgrado en la Universidad de Burgos, en España. Y al regresar a España fue cuando comencé a buscar un lugar o una empresa donde pudiera aplicar mis conocimientos y tener una oportunidad de prácticas profesionales. Expandirse en el mundo es abrir puertas a nuevas posibilidades y enriquecer la experiencia con la diversidad que el mundo tiene para ofrecer. En ese entonces, eso fue hace más o menos 20 años, pues había varias empresas aquí en San Luis Potosí que ofrecían programas, generalmente de seis meses, para prácticas profesionales. Entonces apliqué a muchas, no quedé en los primeros meses, no encontré nada y me hice una promesa de que si obtenía una oportunidad, pues me iba a entregar al 100% y en ese entonces fue Daico el que me dio la oportunidad. Entonces ya llevo 17, 18 años en el grupo. Entonces, desde el inicio de mi carrera en el área de comercio exterior, después poco a poco fui creciendo en la misma empresa, coordinador de logística, después gerente del área de cadena de suministro. Y en 2013 nos tocó la oportunidad de abrir una planta aquí en el Parque Industrial Tres Naciones, segunda sección, donde hacemos productos metalmecánicos. Y tres años después, en 2016, en el Corporativo Daico en Detroit, Michigan, me dieron la oportunidad de moverme junto con mi familia para una promoción a un puesto de liderar las compras de las plantas en Estados Unidos. Por lo cual, pues ahí pasé los últimos siete años de mi carrera. En esos siete años tuve la oportunidad también de ir creciendo sobre ese rol hasta llegar a ser el director global de compras, llevando compras de Estados Unidos, Argentina, nuestros plantas de Argentina, Estados Unidos, Italia, China. Y en 2021, después de la situación del COVID, tuvimos que diseñar bajo cierta limitación de tiempo una logística para abrir un Distribution Center en Houston, Texas. Pues yo gestioné todo el proyecto y una de las ideas que tuve era que al gestionar o al poder setear un Distribution Center en Texas, podíamos tener la gente de Customer Service mexicana trabajando desde home office para ese Distribution Center. y escogimos cuatro o cinco Customer Service y planeadores potosinos que hoy en día siguen laborando para SDC o Distribution Center. Entonces, mucho orgullo también de ese proyecto. En el mundo empresarial, la toma de decisiones informadas es el timón que guía el rumbo hacia el progreso, donde cada elección moldea el destino de la organización. Finalmente, a principios de este 2023, ya traíamos en mente el invertir en México. Fue un equipo multidisciplinario de italianos, americanos, argentinos, y yo era el único mexicano. Entonces, avanzó el proyecto, pues una vez que se aprobó la inversión, vamos a invertir en una planta que haga bandas en México. Pues México, ¿dónde, verdad? Entonces, tuvimos que seleccionar o licitar entre varios estados de la sección Bajío, entre ellos San Luis Potosí, y bueno, la historia corta es, pues, finalmente estamos aquí, seleccionamos a San Luis Potosí. Creemos que el crecimiento que presenta el Estado y las oportunidades, tanto en talento, en mano de obra, en recursos, en proveedores, y su situación geográfica hacen un buen fit en este proyecto. Entonces, al haber decidido eso, pues luego fue San Luis Potosí, ¿en dónde? El equilibrio en el trabajo es la armonía entre la productividad y el bienestar personal, creando cimientos sólidos para el éxito sostenible. Una de mis misiones que yo tenía como líder de esta empresa era darle también el balance a la gente en su vida personal y laboral. Entonces, no nos queríamos ir a un lugar tan lejos del área residencial o del centro, y creo que escogimos uno de los mejores parques, en mi opinión, en San Luis Potosí. Y, bueno, finalmente ahí comenzó la primera piedra y, pues, hoy estamos aquí, ¿no?, en la planta, ¿no? Ya 12 meses después, esta planta ya está construida desde cero y, pues, muy contento, ¿no? Los colaboradores son el cimiento de una empresa exitosa. Su dedicación y talento construyen el camino hacia el crecimiento y la prosperidad compartida. Prioridad número uno para la empresa es la gente, ¿no? Es el activo más valioso. Digo, platicábamos hace un rato la experiencia que tuvimos de enviar a nuestros primeros colaboradores de producción a ser entrenados a Argentina durante tres meses. Eso, para mí, fue la parte más importante del proyecto porque, pues, la construcción iba a quedar lista, las máquinas iban a llegar, obviamente hubo detalles, pero lo más importante era tener al equipo indicado, capacitado y comprometido, y eso no es fácil. Entonces, dentro de decir mi prioridad es la gente, también involucra que la gente esté bien, que venga a trabajar contenta, que esté segura, que sea un lugar donde puedan crecer y que demos oportunidades y que demos balance en su vida, ¿no? Les mostraba en el recorrido que hicimos en la planta, pues, diseñamos esta planta en pro de la gente también. Tenemos un área de esparcimiento con un asador que, pues, como mexicano sé que la forma de hacer un team building en México, la mejor forma de convivir es con la carne asada o carnita asada, pues, por eso pusimos un asador para que la gente pueda convivir y podamos tener nuestro espacio de esparcimiento, ¿no? Dicen, sé lo complicado también que es balancear tu vida laboral en la zona industrial contra el ejercicio. Si quieres hacer ejercicio, te tienes que levantar a las 5 de la mañana para no tener tráfico. O, quieres ir en la tarde, todos los gimnasios están llenos, ¿no? Entonces, diseñamos aquí un gimnasio, no es muy grande, pero creemos que es suficiente, muy, muy bonito con todos los aparatos para que la gente pueda hacer ejercicio, se puedan tomar una ducha aquí antes o después de laborar y regresen a sus casas después de trabajar, ejercitados, contentos, para estar con su familia. Eso es, para mí, lo más importante. La verdadera grandeza de un líder empresarial reside en sus hábitos de escucha, donde cada palabra de sus empleados no solo se oye, sino que se valora como una piedra angular para el éxito conjunto. Mi estilo es mucho de escuchar. Cuando tú escuchas a la gente, te das el tiempo de entender, de ponerte en sus zapatos, saber cuál es la situación que tienes, juntos pueden encontrar una solución. Mi otro estilo es, yo siempre les digo, hay áreas en las que yo no soy experto, ¿no? Entonces, vamos a encontrar juntos la solución o yo te puedo dar ciertos consejos, pero no es un área que domino, entonces traigamos a un externo o si tú eres el experto, pues solucionémoslo, ¿no? Entonces, es mucho de dejar hacer. No creo que mi estilo sea de lo que le llaman micromanagement. Soy, mi estilo, mis objetivos son muy, tanto específicos, pero también generales. No soy el que te va a decir, tienes que estar de aquí, de 8 a 5 o de 8 a 6, tienes que llegar a cierta hora y vamos a estar checando si te conectas, si no. Ese no es mi estilo, mi estilo es, tienes que cumplir este objetivo, estés en tu casa, estés donde estés. Entonces, creo que esa flexibilidad le da la apertura a la gente a comprometerse. Y en una ocasión, alguien me dijo, Manuel, es que tú, tu estilo es que eres demasiado bueno con nosotros, que nos sentimos mal de quedarte mal. Entonces, ese comentario fue como, no fue un estilo autoritario, que sabemos que si quedamos mal nos vas a regañar o va a haber un castigo o va a haber una consecuencia, etcétera. Es como por valor moral o por todo lo que nos escuchas, nos das, no queremos quedarte mal. Entonces, eso es para mí el mejor ejemplo que pudiera definir mi liderazgo. Yo no sé si sea el mejor o no, pero hasta hoy en día hemos sido exitosos en este proyecto. La habilidad de un empresario para resolver conflictos es la llave que desbloquea la puerta hacia un ambiente laboral armonioso y un progreso empresarial sostenible. Siempre, bueno, siempre puede haber discusiones, no me gusta llamarlas confrontaciones y parte de mi trabajo es solucionarlo, a veces puede ser directamente conmigo, que alguien esté frustrado conmigo, pero la mayoría de las veces es entre compañeros y a mí me toca tener que hacer, sacar la mejor parte de esa situación. Eso sí, es un reto, es algo que se presenta en mi equipo, no constantemente, pero sí es sano también que se presenten esas diferencias. la clave es en cómo las manejas. Tengo ciertas reglas como ok, si la situación no se puede resolver en esta discusión, paremos, reflexionemos, mañana nos vemos, si sale urgente, ok, paremos, reflexionemos, en una hora nos vemos, tomamos aire, vamos a caminar, vamos a buscar una solución juntos. porque cuando me ha pasado hay juntas de una hora y en los últimos diez minutos es cuando sale la situación o el conflicto, a lo mejor ya después de una hora no es bueno discutir, es mejor tomar un break, que cada parte piense lo que quiere hacer y después nos sentamos otra vez. y sí me toca ser como el referee y a veces quién tiene la razón o eso, a veces no importa, el chiste es que los dos lleguen a un acuerdo. El equilibrio entre la vida empresarial y personal es la clave para cultivar una existencia plena, donde el éxito profesional y la felicidad personal se complementan mutuamente. Mi agenda diaria personal tiene que haber un balance, como si estoy predicando que queremos el balance para la gente, en mi vida personal también, tiene que empezar con unos minutos en la mañana de ejercicio o de meditación después y esa meditación no quiere decir que me sienta en un tapete media hora, puede ser mientras estoy en la regadera, mientras estoy en el tráfico, tratar de concentrarme en meditar, ¿no? Y obviamente venir a trabajar y después el tiempo familiar es fundamental para ser efectivo en el trabajo. Yo muchas veces a mí y a mi gente le digo que tienen que ir a las 5 o a las 6 porque tienen que ir con sus familias, no se queden. Entonces, lo podemos resolver mañana, ya no es suficiente después de 8 horas, ya no piensan igual, ya no toman igual las decisiones, entonces es mejor parar y continuar. en específico cómo manejo mi día a día aquí es siempre tratar de contestar los correos o las prioridades más urgentes de la mañana antes del launch, las juntas más críticas que sean lo más corto posible, si ya se extiende más de una hora es mejor reprogramar a extender a más tiempo, y dejar la tarde presente para cosas más estratégicas que va a pasar el siguiente mes, pronósticos o ciertos proyectos que requieren un poquito más de tiempo, manejo mucho los cuatro cuadrantes de urgente importante como lo dicen en los hábitos de la gente exitosa, creo que eso nos funciona bien, trato de permearlo también en mi equipo y sí desconectarme una vez que salgo de aquí, no me gusta llegar a mi casa y seguir contestando correos, obviamente hago un scroll de mi correo en mi teléfono por si es algo muy muy urgente, pero generalmente prefiero no estar tan al pendiente de eso y mejor tomarlo con energía la siguiente mañana. La perseverancia es la fuerza que convierte los obstáculos en escalones hacia el triunfo. Bueno, a los que se están preparando en el sentido de estudiar para tener una carrera profesional, mi consejo es que no se rindan, que así como yo toqué puertas hasta que alguna empresa me la abrió y 20 años después aquí sigo, no se rindan, les va a llegar su oportunidad, que se preparen bien, hoy en día en las empresas buscamos gente que venga preparada pero que también tenga valores e integridad. Eso no lo deben de dejar nunca y viene, bueno, incluso antes de la universidad. Y a los que se preparan para ser líderes de una empresa o de un proyecto, pues yo creo que lo más importante es ser organizado, prestar atención en los detalles es importante, a veces el día a día te come que ya no prestas atención a detalles y se te escapan más y más cosas, hacerte de un equipo fuerte, es imposible manejar todas las áreas desde una silla o desde una posición o en una persona, tienes que depender y creer en tu equipo. No me gusta usar la palabra confiar porque cuando yo te digo yo confío en ti es como pues a ver si lo haces o no, pero si yo te digo yo creo en ti es como que un empoderamiento y el creer viene en realidad del corazón, no naces de la boca. Tienes que creer en tu equipo, en la gente que va a tomar las mejores decisiones que si se van a equivocar pueden acudir contigo porque luego si sienten que va a haber un rechazo, un castigo, etcétera o no van a solucionar con decírtelo o que va a haber una consecuencia pues no te van a decir y el problema se va a hacer más y más grande y cuando te llegue a ti ya ni tú lo vas a poder resolver. Entonces creo que el creer en tu equipo y rodearte de gente que es talentosa se dice que somos la media de la gente con la que nos rodeamos entonces desde eso va tu equipo y si no crees pues entonces tienes que buscar una persona o un equipo en el cual si creas. La innovación es el motor que impulsa la evolución transformando desafíos en oportunidades y creando un futuro lleno de posibilidades. En cuanto al día a día yo le trato de convencer a mi equipo que si no innovas pues mueres y eso puede ser en el día a día que hagas tu trabajo si siempre lo haces igual y el resultado es bueno pues quiere decir que funciona pero si el resultado no es ideal pues tienes que innovar en el sentido de actividad diaria. en el sentido de esta planta la innovación que buscamos es diversificar nuestro portafolio de bandas o los argentinos le llaman correas si es español donde podamos no nada más hacer bandas de accesorio también hacer bandas de tiempo bandas de industriales y cualquier tipo de banda que entre en nuestro portafolio que mantenga las cosas en movimiento lo podemos hacer invertirle en nuestro presupuesto al área de R&D o Research and Development que es investigación y desarrollo precisamente porque ahí viene la innovación si no tienes en cuenta ese departamento pues entonces solo eres una maquila haz un producto y vas a hacer el mismo producto millones de veces y no sé si cientos de años pero tal vez pero si le inviertes y crees volviendo a la palabra creer en la innovación pues desde ahí nace entonces a nuestra área de ingeniería y de desarrollo pues los tenemos preparados constantemente que más hay en tecnologías no nada más en el producto también puede ser en la innovación del proceso cómo puedes mejorar tu proceso cómo puedes ser más eficiente cómo puedes desperdiciar menos hule menos hilo menos contaminar menos también eso es muy importante todo nace de la innovación El liderazgo empresarial efectivo no solo se trata de tomar decisiones sino de inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial hay que esforzarse hay que echarle ganas hay que prepararse también y pues bueno esta empresa se hizo mucho con esos fundamentos el esfuerzo el creer el ayudarnos los unos a los otros y yo le agregaría una cosa más que lo vemos en las otras plantas de Daico Italia Argentina China Estados Unidos la gente está muy orgullosa de hacer ese producto en su país entonces al poner esa planta en México es algo que tenemos muy muy en la mente en el corazón que no sea nada es un producto más que va en un coche porque este es un producto que tú puedes ver en un anaquel en una refaccionaria platicarlo con tu mecánico abrir el cofre de tu coche y ver qué tipo de banda tienes y el hecho de que la veas y diga echa en México es un orgullo para nosotros y eso tratamos de pasarlo a todos los niveles nuestros colaboradores en producción que sepan que la banda que hacen se hace en México y nos representa todo producto de calidad y orgullosamente hecho en México y San Luis Potosí conoce la trayectoria y evolución de un C-Level exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios pilotos por líder empresarial que sepan